Hola que tal amigos, mi nombre es Alexander aquí ahora vamos a preparar algo de comida, puede ser un desayuno o puede ser cena a que me refiero, vamos a hacer un sándwich o una tostada cuales son los ingredientes esta muy rico, les va a gustar, espero que les guste compartan el video si les gusta vamos a hacer es lechuga los huevos el pan integral y hay una tostada que se puede decir pan integral pero vamos a tostarla tostarla con un poquito de aceite que va a ser el de coco para que toste bien ingredientes, aguacate jitomate, cebolla germinados ya por último un vaso y una bolsa ahorita van a ver porque bueno son mis ingredientes espero que les vaya gustando esta dieta bueno amigos la bolsa vamos a poner adentro del vaso un pollito aquí esta vamos a hacer esto el pan el pan vamos a poner un poquito de aceite de coco para que no se pegue y empieza a calentarse un poquito mas que vamos a poner el huevo completo completito vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo y vamos a meterlo a baño maría la 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 denle like, página DNA Live, Alexander Herrera, IFEB PRO provechito